¡Amigable! ¡Bob! ¡Muy bien! Dani ¡Mucho bueno! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Caul! ¡Muy bien! ¿Qué pasa gordos? Por nada Hemos llegado Con este grupo Mira Jorge ¿Qué tal Jorjito? ¡Muy bien! ¡Buen grupo! ¡Muy homogéneo! ¡Rápido! ¡Buen nivel! ¡Muy contento! Pues mira, no voy a comer mucho el coco, os dejo con los videos y os disfrutáis ¡Venga! ¡Muy bien! Quiero ver las caras de esta gente cuando lleguemos abajo Ya verás Hoy está lloviendo pero el terreno está muy bien ¡Qué locura! ¡Uh! Me gusta esto que no tiene nada realmente si vas por la izquierda más fácil más fácil en la izquierda Mírales ahí abajo ¡Qué cabrón es! ¡Yeah! Si tienes vértigo no te asumes ¡Qué guapo es esto! Bueno, ya habréis notado que he cambiado la bici me han ofrecido un cambio de talla y vamos ni lo he pensado y estoy encantado con la S mira que no hay muchas S en 29 pero yo tengo esta ahora llevo tres días y el cambio es el cielo a la tierra la maniobrabilidad todo es verdad que las bicis más largas son más estables pero si no tienes control como vas a tener estabilidad y solo puedes tener control en una bici de tu talla entonces el concepto de longitud es relativo me encanta ver esta fila de gente los tíos flip no sé cómo es que no grabaron aquí las pelis del oeste aquellas colina triste los espaguetis western como coño es que no han venido aquí porque es acojonante hacen días como hoy se ve el rojo brutal llegan los británicos están flipando y 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 por aquí se sentiría acojonadito se ve todo el barranco no hay realmente un riesgo de caerse ni nada y 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